Un hombre en Jaramillo saltó de un piso alto tras la réplica. Él sería el único herido leve tras esta réplica registrada. Así es, escuchemos. Las unidades de salud tampoco han sido afectadas. Tenemos unos reportes de daños menores. Lo más relevante podría ser un joven de Jaramillo que por el susto saltó de un segundo piso y tiene una fractura de tobillo. Pero es lo más relevante. Las otras atenciones son casos menores en realidad. ¿Las actividades escolares en la provincia? Son con absoluta normalidad. Las clases en las unidades educativas que estaban teniendo clases normales las van a tener. No ha habido suspensión de clases en todo el país. Es la disposición del señor presidente. ¿Cómo va el proceso de traslado de las personas que están en los albergues improvisados a los albergues con servicios básicos? Tenemos reportes en algunos cantones. Pedernales está todavía habilitando el albergue oficial. Tenemos albergues que están siendo atendidos, pero sin embargo la idea es establecer albergues ya mucho más grandes para concentrar a las personas damnificadas en un solo punto. Pedernales está todavía habilitando el albergues que están en los 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 albergues.